El día de hoy fuimos convocados para votación y elección de la mesa directiva de la Asamblea de Londres de Santander para el periodo del año 2025. En este caso, como diputado del Centro Democrático, quiero postular a mi compañero amigo Gregorio Correa para presidente de esta población. Y sé que si ustedes y la mayoría lo eligen como presidente, va a ser un trabajo excepcional y nos va a presentar dignamente en todos los eventos de otra parte de la Asamblea de Londres de Santander. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, presidente. Primero, agradecerle a la invitada de hoy por el dar por lo que a mi nombre, para el Bolsonaro y el presidente, por las palabras. Muchísimas gracias a todos los diputados por darme el voto de confianza para poder representarlos en la mesa directiva del año 2025. A todos ustedes, por creer en Juan Diego Tóñez, que el primer día que llegó de Santander, de Santander, siempre ha sido una persona muy responsable por los proyectos de ordenanza, muy responsable en el estudio y en el voto de cada uno de los proyectos que hemos estudiado durante este periodo y lo seguiremos haciendo durante los próximos años. También seguiremos escuchando a las comunidades y somos los que estamos acá, somos los que nos representan y de verdad que esta es una asamblea que es diferente además porque aparte es una asamblea con experiencia, con juventud, es una asamblea estudiosa y que siempre es proactiva con todas las actividades y con todo lo que se realice a través de la Asamblea Norte de Santander. Entonces, de nuevo agradecerles, compañeros y amigos, por esta postulación y por esta votación y de verdad que no nos voy a disfrutar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Compañeros y personas que nos han sabido, la gente de redes sociales y público que nos acompaña, la verdad que radijo esta proposición en la Asamblea Norte de Santander y de verdad que le agradezco al diputado sobre acompañar esta buena causa porque la familia del joven cucuteño norte-santanderiano de Iván Colmenares está sufriendo porque no tiene noticias de su hijo. Iván Colmenares es un joven de 24 años, trabajador, que por llegar rápido a su destino que es la ciudad de Cúrcuta, pasó por la frontera y de verdad desde hace 12 días no tiene ningún tipo de llamadas ni razones por parte de la familia y los amigos de Iván. Aquí en esta proposición vamos a dirigirnos al ministerio para que por favor nos ayuden para que den respuesta, para que puedan hablar con los ministros, con las personas encargadas del gobierno de Venezuela. Necesitamos que la familia que va tenga respuestas. 12 días sin saber absolutamente nada del joven cucuteño. 12 días que la madre está sufriendo porque le cuenta que su hijo está en malas condiciones o que el hijo está pidiendo ayuda y el gobierno colombiano de verdad no tiene ningún tipo de respuesta. Aquí nosotros como diputados de Norte de Santander estamos alzando la voz ante el gobierno nacional, alzando la voz a través de este correo que vamos a presentar con esta proposición para que el ministro por favor haga su trabajo y así como existen en algunas ocasiones buenos tratos con el gobierno venezolano o existen acercamientos con el gobierno venezolano. Queremos que regrese salvo y salvo a Iván Corneales a la ciudad de República que su madre lo está esperando. Vimos una escena de verdad que es muy triste y dolorosa para los que tienen mamá, para los que tienen hijos. Ve a su madre arrodillada ante la guardia venezolana pidiendo que por favor le den respuesta a su hijo. Estamos en el siglo XXI donde un régimen como el de Venezuela agarran a las personas, las secuestran o les dan diferentes tipos de tratos y el gobierno colombiano no es capaz de hablar con los colombianos. Aquí solamente miramos en algunas ocasiones con lo que pasa con la guerra que vivimos todos los días pero también es una guerra que estamos viviendo desde hace mucho tiempo que pasan colombianos y se desaparecen en Venezuela y los familiares nunca han tenido ningún tipo de respuesta. En este caso queremos como diputados que el gobierno nacional, Gustavo Beto y el ministerio nos de respuestas de Iván Corneales y de los demás colombianos que no se encuentran en libertad. Muchísimas gracias presidente.